Olis, olis bellos amigos, ¿cómo están? Soy yo, Martina, tú Celestina. Bueno, hoy estamos aquí reunidos otra vez para conocer al amor, en este caso el amor tortillero. Así que pasen mis tortas, pasen, pasen, Julia y Tiziana. ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Vos sos Julia o Tiziana? Tiziana. ¿Tiziana y vos sos Julia? Sí. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Están nerviosas? Un poquito. Sí, un poco. ¿Por qué están nerviosas? Porque nunca salió en un video de YouTube. Vos salís acá, conmigo. Sí, mi primera vez. Te van a llover críticas, después te van a decir. Ahora me van a llover con las fotos. Me van a querer todos fotografiar en la calle. Todos ahí en Instagram, las historias. Ah, mirá, mirá. Sí, o no, chicas, o no. Vamos a ver, vamos a ver. Ellas mandaron su video presentándose y yo lo voy a poner acá para que ustedes también las conozcan. Vamos con los videos. Hola, Martín. Me llamo Tiziana Nicolai. Soy de Banfield. No sé si te acordás de mí porque en el teatro cuando fuiste en Banfield no paraba de llorar. Fui la primera vez que saludaste y no paraba de llorar. Me agresaste como 20 veces porque no paraba de llorar. Busco lo que venga, hombre, mujer, lo que venga. Y nada, mi hobby es dormir y usar el celular, más que yo no tengo. Y eso, estoy dispuesta a todo y a todo lo que venga. Hola, Mariano, tu mamá te dice Mariano. Yo me llamo Julia. Soy bi o pansexual o bueno. Me gusta todo, básicamente. Me podés invitar al de héteros, al de tortas, al de gays, a rega. Soy de Cris Belladina, cantante. También tengo un canal de YouTube que estoy empezando. Me gusta la comunicación. Saco fotos también. Soy geminiana, no me puedo decir por una sola cosa, viste, como es. Encima, yo soy geminiana y tengo ascendente en escorpio. Como vos, probablemente se te rechupó un huevo. Pero somos almas gemelas. Deberías invitarme. Ah, si no. Te cuento que voy a ir a Casting de la Voz, pero mañana, y me acuerdo de tu experiencia en Popstar, que estuve rememorando eso, pero me agarró una gastroenteritis. Entonces ahora estoy acá con puntazos en la panza, tomando yogur con probióticos, para mañana estar divina. Ahí en el Casting de la Voz que voy a madrugan. Te desean mi suerte. Chau. Chicas, yo les pregunté que pensaran en tres películas o series favoritas por mail para que piensen y las puedan decir. Yo elegí dos. Yo empecé mal. No, no, pero está muy bien. Elegí una serie que la vi hace poco, que me inspiró en la vida. No sé si conocés la mujer de Cristiano Ronaldo. Me inspiró que para ser millonera tuve que casarme con un jugador de fútbol. Yo empecé mal. Qué hermoso. Y la otra es una que me gusta, que es Lucifer, por los casos policiales, porque estoy estudiando abogacía y es como que me gusta. La veo todo el tiempo. Ok. Esos son los dos. Muy bien. Bueno, vos preguntaste una serie que te marcara. A mí la verdad ninguna serie o película me cambió la vida, sinceramente. Pero mi serie favorita a nivel como cinematográfico es Los Simuladores, porque la vería 80 veces. Y me gusta Glee, amo Glee. El niño del pijama de rayas, lloré mares con esa película, qué sé yo. Y había una más para. ¿Cuál era? Ah, Merlin me encantó. Me hizo pensar en un montón de cosas. Pero, nada, esas. Muy bien, muy bien. ¿Qué hacen de sus vidas? Yo, ahora el año pasado terminé el colegio. Y ahora estoy arrancando la facultad. Pero tranqui. ¿Qué eras estudiando? Aguacía. Aguacía, me decía. No la estaba escuchando. Bueno, Julia, no soy tiziana. No, mentira. ¿Y vos qué hacés? Bueno, yo soy actriz, velerina, cantante. Me formo tomando clases. Estoy en la una de la actuación. También soy fotógrafa, ahora estoy sacando fotos. Voy a hacer un curso este año. Y me gusta también la comunicación. Estoy empezando en YouTube como puedo, porque me gusta. Así que hago eso. Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Sí, sí, sí. Marguerra. Bueno, Julia, vos fuiste a La Voz. Fui al casting de La Voz dos veces. O sea, lo podías hacer una. Pero dije, el segundo día no tenía nada que hacer. Y dije, uy, de nuevo. No se van a acordar de mí. Me tocaban los mismos jueces. Yo estaba tipo, que no me reconozco. Los jueces tipo Lali. No, 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 no. No fui a La Voz. Fui al casting. Al casting abierto. Que había un montón de gente. Ah, ok. Este, fue. Y no, nada. La pasé súper bien. Con ganas de seguir, nada, mejorando. Pero bueno, siempre, ¿cómo fue? ¿Qué cantaste? Bueno, en el primer casting canté Ya Llegaré, La Princesa y El Sapo. Porque me gustaban los musicales y eso. Y en la segunda canté Zona de Promesas. Así que, nada. No tengo idea. ¿Qué es? Zona de Promesas me suena a medio como... Zona de Promesas es la de, claro, sí, la de Cerati y Mercedes Sosa. ¿Querés cantar un poquito? Ay, sí, jamás está, mirá, se está mirando Lali. Lali, mirá de lo que te perdiste. Mirá de lo que te perdiste, la voz. Para qué pasa igual con la voz, no quedaste. No, o sea, no se sabía si quedabas o no, pero sí llamaban a otros a que van a una prueba de cámara y eso tenías más chances de quedar en el casting principal, digamos. Pero bueno, no se sabe, no se sabe, pero es muy poco probable que me llamen porque hay mucha gente. Así que bueno, pero en un momento... Igual ya terminó la voz, tipo, ya se sabe que no quedaste. No te lo confirman nunca, pero bueno, cuando ya empieza el programa obviamente te das cuenta que no quedaste. Claro, pero ya te cuentan, nena, pasaron tres años y ya sigue esperando ahí el llamado Lali, tipo, señora. Que me llame Lali. Era cuando estaba Tini, todavía en la voz, hace como cinco años. Pero es la nueva voz la que todavía no salió o la que no salió? La de este año. Ah, o sea, que te pueden llamar todavía. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, no sé, veremos. Está bien, ¿querés cantar una canción? Pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti. Y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti. Y se me descarre el alma. Estoy nerviosa igual, estoy nerviosa, por eso no respiro bien. No, estamos bien. Además, es muy difícil que te digan, cantá, creando una canción. Y además vos cantaste muy fácil en el show, de una, de un saque, ni respiraste, muy bien. No, por eso no respiré y estoy temblando. Así que, antes de que me... Pasemos a caberme de tema, caberme de tema. ¿Quieres un caramelito dulce y te ponen las patas para arriba? Vení. Sí. Bueno, chicas, vos estudiás abogacía y nada más. Sí, nada más. ¿No querés ser cantante, actriz, mocatriz? No, o sea, tengo una como fantasía rara que me gustaría ser tipo panelista en un programa. Tipo LAM, ponlele. Es Viviana Canosa. Pero bueno, es algo que no va a pasar, tipo. O sea, como que no estudié nada, tipo. Bueno, no creo que pasé para el listo, tipo. Moria estudió abogacía. ¿Moria estudió abogacía? Sí. O sea, estudió, no, no se recibió. O sea, puedo ser la próxima Moria Kazan. Pero por eso es así como Moria Kazan. Claro. Bueno, cuidado, están ante la próxima Moria Kazan. Qué locura, qué locura. Bueno, chicas, vamos a arrancar con un juego para romper el hielo. Bueno, las veo, ¿y vos estás bien? Estoy excitada. Arreglo, emocionada, emocionada. Se empezaba a fajear. Espera, espera que yo cuando acabo me tranquilizo. Bueno, y empiezo así. Nos vamos, si querés te quedamos solas. Está bien, está bien. Ok, NG. Sí. Muy bien. ¿Ahora estás más tranquila? Sí. Muy bien. ¿Vos estás más tranquila? Estoy bien. Vamos a jugar un juego para romper el hielo, ¿ok? Vamos para esta otra parte del estudio. Chicas, este juego se llama Globos en bolsa de consorcio. Y es en homenaje a mi padre, que se lo llevaron a una bolsa de consorcio también. ¿Se van a poner cada una de esas bolsas? Ven, toma. Y vos toma. Ahí está. Van a tener un minuto para meter la mayor cantidad de globos que puedan dentro de sus bolsas. Vos vas a hacer globos rosa y vos globos azules. Ok. Van a participar por chinches. La que gana se va a llevar tres chinches. ¿Está bien? Sí. Vale. Uno, dos, chinches. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, mis tortas. Después cuando termino el juego me las llevo en la bolsa, como de mi padre, para homenajearlo completo. Las llevo al cementerio. Muy bien, muy bien. Sigan, sigan, sigan. Cuarenta segundos, cuarenta segundos. Dos. ¿Vos tenés un miedo? ¿Julia o Tiziana? No, Julia. ¿Julia, vos tenés un miedo que te explote un globo? Sí. Los odio. No, no van a explotar. O sí, ojalá que te explote uno. Ay, no, no. Sí, tráeme un pinche. Ah, resolete. No, no me entra ninguno más. Me pongo a llorar. Sí, diecinueve, dieciocho segundos. Vamos, vamos. Julia tiene un miedo, me encanta. Yo creo que no me entran más ya. Sí, 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 te entran. ¿Cómo que no te entran? No me cagues el juego. La puta que te parió. Diez segundos, nueve segundos. Ocho, siete, seis, cinco. Ay, tengo una gana de hacer time, pincharte un globo. Ay, Martín. Uno, cero. Listo, listo, listo. Ya está. Tenés muy miedo. Como si te pinchas un globo, ¿qué pasa? Yo estaba así, tipo. Pará, pero acabas de hacer ahora de vencer el miedo. ¿Querés vencer el miedo? No, 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 no. No, no. Sí, pará. No, Martín, no. No, no, no. Pero tenés que vencer el miedo. Enfrentate al miedo. Enfrentate al miedo. ¿Qué te pasa? No me haces esto, no me haces esto. Es demasiado. No me gusta. Pero no te gusta, onda, te vas a... Si lo haces lejos de mí, sí, pero no. Ese no lo puedo hacer. Pero lo hago yo no lo hace de vos. No, no. No, no. Por favor, te lo pido. Ok, no, está bien. Perdón, te cae el momento. No, 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 no. No, 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 no. Chicas, empiezan a contar. ¿Cuántos logos tenés? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, diez, diez, once. Once. ¿Y vos? Es medio imposible meter todos, bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, 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 once. Muy bien. Sí. Y si ahora ganaste las tres chintes. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Volvemos al living del amor. Chicas, pueden salir de las bolsas, mortuarias y volvemos. Bueno, chicas, chicas, ¿cansadas? ¿Estás excitadas? Un poco. ¿Vos estás excitada? Yo veo caliente, soy ascendente en escorpio, así que imagínate. Eso es como de... Sí, como vos. Ok, ok. Yo no cojo hace mucho igual, ¿eh? Ah, no me digas. ¿Vos? Sí, sí, cojo bastante. Interesante, ¿quieres contar un poco más? No. No, ¿quién quiere un sagrado? ¿Con quién coge? ¿Cómo te gusta coger? ¿Cómo tenés la concha, papuda? ¿Con quién, cómo, fue, en qué posición? ¿En qué posición? No, chicas, ¿tienen ahí abajo paletas? Agarren las paletas. Yo les voy a hacer preguntas. Las respuestas que tienen respuesta. La respuesta puede ser sí, no o tal vez. Si responden sí, es el verde. Si responden que no, es el rojo. Si responden que tal vez, es el azul. Ok. Y tienen que justificar la respuesta. La que mejor justifica, que se la juega, se lleva una chinche. Ok. Ok. Si dicen sí, no, no se lleva ninguna chinche. Y no digan eso, por favor, porque si no me cagan el video. Gracias. Primera pregunta. ¿Le hicieron cosas tóxicas a su pareja? ¿Expareja? Sí. Tal vez. ¿Qué fue lo más tóxico que hiciste? Revisar el celular y se iba a ver con una mina y lo seguí y lo encontré. Tipo, revisarle todo o lo que hice y no, esto fue lo mejor que hice. Le hackeé el WhatsApp y tenía su WhatsApp en mi teléfono. Entonces yo veía todo. O sea, estábamos peleando y yo veía como a otra mina le estaba poniendo, che, vamos a dormir juntos. Bueno, gracias. Y, ay, miro, ¿qué hacías? Porque además no le podías decirte que aquí el WhatsApp, o sea. No, si se iba a encontrar con una mina, no sé, quedaba en verse, yo soy de Banfield, se quedaba en el Lomas. Bueno, iba y tipo me hacía como, ¿qué pasaba? Y no, el chabón. ¿Qué pasaba justo por el pelo? Claro, sí. Y el chabón no sabía dónde meterse, tipo. O sea, y aparte, yo, ¿qué hacía? Yendo justo a ese lugar. En Lomas, no había nada que ver. Claro, tipo, y nada, y así fue, como hice, le hice como varias veces. Y yo era una pelotuda, porque yo lo veía y tipo, lo veía cogiendo con otra mina y lo perdonaba. Una plaza, vos pasabas caminando y la veías y él te veía. ¿Y qué pasaba ahí? Me veía, que hacía el estúpido, como que era otro, tipo, miraba para así, para otro lado. Y después, nada, llegaba a la casa, yo el tipo, rediscutía, el chabón me decía como que se había confundido, que no a mí lo iba a hacer más y yo lo perdonaba. Y así fueron como cinco, seis veces que pasaron. ¿Cuánto tiempo estuviste con ese chabón? Tres años. Hasta que, bueno, abrí los ojos. Y sí, ya cinco veces, claro, nena. No, sí. Qué locura. No, sí, no. Ese es un hijo de puta. Y él nunca se daba cuenta que la habías hackeado, o sea, porque vos le seguías hackeando el WhatsApp. Esas cinco veces vos sabías porque tenías el WhatsApp. Yo siempre tuve el WhatsApp. No, no se dio cuenta hasta una vez porque le dije algo re obvio. Tipo, le dije, vos estás peleándote conmigo, le pones a otro para ir a verse. Y bueno, y porque me daba mucha bronca. O sea, dale, hijo de puta. Y... Es que esas cosas, claro, cuando lo decís, ¿y qué hizo, chabón? ¿Cambió el WhatsApp o cambió...? Sí, entró y se dio cuenta porque era como una sesión de WhatsApp web. Entonces se dio cuenta que había una sesión, tipo, de un J7 que era mi teléfono. Que además WhatsApp web es re buchón porque dice J7 y además a veces te tira algo en el barrio. Sí, y bueno, ahí se dio cuenta, lo sacó y ahí fue cuando cortamos. Así que... Ahora, ¿cómo hacías vos para leer todo eso todo el tiempo? Porque además me imagino que es muy alienante estar todo el tiempo leyendo lo que... ¿Con quién se escribe tu novio? No, era re feo, o sea, de nada, como yo me ponía a llorar, pero yo, o sea, no sé para qué tengo esto si yo no lo voy a dejar. O sea, ¿para qué estoy viendo que se me va a cagar si lo voy a perdonar? O sea, no lo veo, que me siga cagando y no me entero, aunque sea. O sea, pero era como algo masoquista que yo hacía y nada, después aprendí de las desgracias, aprendí. Ahora, y vos cuando, tipo, viernes a la noche, ¿no? Estabas en tu casa y veías que el tipo se iba a encontrar con otra. Iba a la misma fiesta. Tipo, yo sabía que se iban a ir a una fiesta, iba a esa fiesta y por ahí iba con una amiga y qué sé yo. Me hacía la boluda. O sea, yo quería ver nada más. No sé por qué tenía el... Tipo, quería ver. El normal de ver, vos querías verlos coger. Claro, a ver si me estaban ganando. O porque yo decía, bueno, si es un beso no pasa nada. Pero así, se fue a hacerle un pete al baño y bueno. Entonces yo era masoquista. Eso es lo que pasaba. ¿A qué edad fue esto? No, esto fue a los 17, no fue hace tanto. Claro, qué tóxica. Igual, tóxica, él también un cagador, pero vos qué tóxica. Porque mantener tres años una relación con el WhatsApp del otro abierto... Y el Instagram también tenía. Yo tenía todo. Si los hackeabas, vos sos una hacker, vos sos anónimos. Y tus amigas o tu psicóloga o alguien que te decía. No, mi amiga me decía que ya está. Lo que pasa es que mis amigas me decían, tipo, dejalo, dejalo, dejalo. Yo lo dejaba y a los dos meses volvíamos. Y era tipo, ida y vuelta, ida y vuelta. Y fue un momento como que empecé el psicólogo todo y ahí me di cuenta de que yo estaba... ¿Qué dijo tu psicólogo cuando vos le contabas que le habías hackeado el WhatsApp? No, me miraba con una cara de esta loca psicópata. Esta loca, con esta loca me compra el departamento. Esta que siga, claro. No, sí, bueno, igual después por suerte lo dejé y ahora estoy más tranqui con eso. Pero sí, siento que sin tener una otra pareja como que sería complicado el confiar, tipo, de que no me va a cagar. Bueno, pero tenés que confiar. Ay, sos consigo de mierda. No, pero tenés que abrirte al amor. No, sí. Si te sacás es porque en tu corazón hay una parte tuya que quiere creer. Sí, sí. Ay, mi amor, te amo. Y Instagram, también se lo hackeaste. ¿Cómo se lo hackeaste? Porque en Instagram había una opción de cambiar contraseña. O no sé cómo era, tipo, era una opción de que vos podías salir la sesión en varios lugares. Entonces yo me salía la contraseña porque él tenía la contraseña para todo lo mismo. Entonces yo ponía en Instagram, tenía su teléfono cuando se iba al baño. Cuando se iba al baño porque en Instagram te aparece, han iniciado sesión. Bueno, borraba la notificación y tenía el WhatsApp, el Instagram, el WhatsApp, Telegram también tenía. Yo tenía todo. Todo, pero vos eras como, claro, anónimos de Banfield. Sí, sí, todo tenía. Ahora, fueron tres años de mierda. Porque me imagino estar revisándole todo a un tipo que encima te caga. O sea, que tenés un montón de cosas para ver. Era una mierda hasta para mi familia. O sea, porque yo me peleaba, tipo, todo el tiempo con él. O sea, todo el tiempo. Venía a mi casa, me peleaba, íbamos a la casa, en la calle. O sea, era tipo algo como re tóxico y violento todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Y fueron tres años como que hasta mi mamá llegó un momento y dijo, bueno, vos querés seguir, bueno, pero no lo traigas más. Porque le hacía mal hasta a mis hermanos. Una vez cuando me enteré, una de las primeras veces que me enteré que me cagó, yo estaba re enojada, le revolví la mochila por la puerta de mi casa. Y todo esto a mis hermanos más chicos viendo. Y era una situación como que no daba. Y no, sí, todo mi entorno, tipo, me decía que no, no daba. ¿Y cuál fue la gota que rebalzó el vaso? Que se le tiraban minas que yo conocía, tipo, pibas de mi curso, con el colegio. Y a mí me daba una re vergüenza. Las minas me lo mostraban y a mí me daba una re vergüenza. Fue como un clic con la psicóloga, todo. Pero lo que rebalzó fue eso, me daba vergüenza ajena a mí. Tipo, ir al colegio y que me digan, ay, tu novio me mandó mensajes. Me mandó una foto de la pija. Ay, bueno. Tipo, eso fue como que rebalzó todo el vaso. Claro. Ahora lo sabiendo, te odio. Háblale, háblale. ¿Querés decirle algo? No, la verdad, me cagaste la vida. Gracias a vos no confío en nadie y te odio. Oh, no. Y se te ocurra cagarla. Si esto se parece que se va a formar, la cuidás. Porque además, vos no resistés una cagada más. Vos una cagada más y... No, yo ya dije, la primera mentida de una persona mentira o cagada, ya está. Tipo, no voy a perdonar. No, es que para mí la clave está en ver las señales y actuar en el momento. Porque uno al principio es como que ves las señales y dices, no, soy muy exagerado, estoy flayando, no estás flayando. No, la primera mentira ya está, no. Porque si por algo mentiste, no. Y además ese calibre de mentiras, tipo, que estén cagando con otra persona. Claro, no, por eso. Yo creo que todos nos podemos equivocar en la vida, pero una cosa es perdonar una vez, pero otras varias. O sea, basta. Claro, y además que se quería acoger a tus amigas. Claro, no daba, no, no daba. No. Bueno, te ganaste una chinche. A ver si con esto recuperás la confianza un poco, Tiziana. ¿Tiziana o Julia? Tiziana. Tiziana, ok. Perdón, perdón. Julia. Sí. No soy tóxica, la verdad. No sé, o sea, he tenido situaciones de celos y eso, pero normal. Tipo, no he cagado a nadie, si me cagaron, no me enteré. Tuve una relación monogámica, medio toscar. ¿Vos tenés pinta como de que sos de esas que lloran mucho? Pero como medio, como que yo no podría ser como, por ejemplo. Vos sos esas que usan el as bajo la mano, que es el llantito. Vos sos muy de la lloradita. ¿O no? Como el... Y ya no te puedo decir nada. Ay, no, 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 para nada. Tipo, yo me pongo firme y digo lo que me molesta y eso. Pasa que yo siempre digo, si me quieren, si estoy en una relación monogámica y me quieren cagar, me van a cagar igual y si me cagan, chau. Es como que soy más práctica, no sé. Perdón, no tengo nada interesante que decir. No tengo nada novelero como ella. No, igual los tuyos fue como para las dos. Así que, bien, gracias. ¿Y lo más teóxico que te has hecho a vos? Ay, no sé. Es que yo le huyo a las relaciones tóxicas. Me pasó mucho de vivir relaciones tóxicas de amigas mías. Como, viste, cuando tu amiga te cuenta todo el tiempo eso de que Fran no me habla, que Fran me parece que me está cagando todo el tiempo. Y vos tipo, sí. Y, ah, entonces eso me consumió tanto en la adolescencia que mis amigas me cuentan de sus relaciones de mierda que es como que dije, a mí no me va a pasar esto. Entonces, debo ir. Es tremendo cuando te cuentan tus amigas, tipo, creo que me está, y vos sabés, sí, te está cagando. Ay, Dios. Sí, ya te cuento. Creo que me está cagando, pero tortuga estúpida. O sea, pero hasta el verdulero se están cagando. Claro. Es una locura. ¿Y vos qué fue lo más tóxico que te hicieron sacando a este tipo? Lo que me hacía por el otro novio era que yo cuando me dormía, me revisaba el celular y yo me daba cuenta porque dejaba las pesteñas abiertas. Ay, qué pelotudo. No, tortuga estúpida. Pelotudo. Porque vos vivas. Yo te pasista. Vos eras los simuladores. Claro, yo sí, yo lo hacía bien. Y el chaval lo hacía tan mal que yo me daba cuenta hasta que cambié la contraseña y ya está, tipo, nunca más. No, pero nunca se lo dijiste, cambiaste la contraseña directo. No, yo lo hacía la boluda porque me daba más vergüenza a mí decirle que todo. Entonces yo cambié la contraseña y le saqué la huella. Porque si no, él lo que hacía, yo dormía y me ponía el dedo. Entonces saqué la huella, listo. ¿Sabés qué? Ahora cagate. Y vos alguna vez, tipo, cuando Josel te agarraba la mano, vos te despertaste. Sí, una vez me desperté. Y me dice la boluda porque me da, o sea, me da mi vergüenza. ¿Qué te dijo? ¿Te vi la hora? No, no, yo, tipo, estaba así dormida, me hace así y yo me hago la que sigo dormida. Ahora, ¿cómo así para seguir durmiendo después de saber que está tu novia al lado tuyo mirando el teléfono? No, estaba despierta. Y yo escuchaba, que escuchaba mis audios. No hice nada, o sea, me... Telefonía en voz alta, pero tortuga estúpida. Pero era una idiota. No, era un estúpido, era un pelotudo. Además, vergüenza, pero vergüenza no de que estés revisando, sino vergüenza de salir con un pelotudo así. Sí, sí, todo me da una vergüenza. Pues es como, ¿ese va a ser el padre de tus hijos? No, ese espermatozoide no lo dejes entrar. No, afuera, afuera. No, sí, sí. Sí, preservativo. Bueno, ahora entiendo por qué son tortas. Bueno, vos por lo menos. Vos no vuelvas nunca más con un tipo, ¿eh? No, 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 no te recomiendo. Siguiente pregunta. ¿Son de esperar para tener sexo? Sí, no. ¿Vos sos más como...? Rapidito, puta. No, depende de la situación, depende de la situación. Para mí es importante tener la mínima confianza y atracción, por supuesto. O sea, para mí todo empieza con el físico y después uno va con los... Bueno, después viene todo lo sentimental y demás de conocerse personalmente. Pero si una persona, tipo, tengo una cita y me gustó, y hubo en esa primera cita la confianza suficiente y da, va. A mí, idealmente, me gusta esperar al menos una. Pero bueno, si da, ¿por qué no? O sea, no me doy muchas vueltas. No soy para nada demisexual y eso. Lo que sí me pasa... ¿Demisexual qué es? Perdón. Es cuando necesitas estar enamorados y así para coger con esa persona. Lo que sí me pasa es que si una persona, por más buena que esté, me cae mal, no me calentás. Tipo, podés ser la persona más hegemónica, linda, lo que sea, pero no voy a coger con vos si me caes mal. Eso sí. Bueno, como todo el mundo. No, me encanta que lo digas con todo el color original. No, no, pero hay gente que te chupa un huevo y si me gustas te cojo y ya, pero si... No, pero si te cae mal una persona, claro, no. Salvo que te odio, cojamos. Es raro. No, hay personas que a las les importan. A mí sí, sí, es primordial. Ok. Tiziana. Yo soy un poco de esperar porque necesito como... O sea, yo soy muy tímida, entonces necesito como conocer a la persona. Tipo, no puedo de la nada. Ay, dale. Tipo, no puedo. O sea, como que me da mucha como timidez. Necesito mínimo, qué sé yo, conocerla un poco. Tipo, aunque sea un poco. Y después veo... Si es hombre, no, necesito tipo un par de tiempo más. O hasta no ponerme novia. Yo soy muy exagerada. Sí, porque con los hombres yo los odio. Casarme. Los odio a los hombres. Entonces yo espero. Y con una piba no, es más, tipo... ¿Vas a ponerte de novia, pero te ponés de novia rápido? No, después de tres meses, ponele. Y si al chabón le interesaba, va a seguir. Va a estar re caliente, pero bueno, va a seguir. No sé si funciona así. A mí me parece que sí. No, creo que funciona así cuando sos... Me parece que funciona así. Pensás así cuando sos muy chico. Tenés 19 años. Ay, sos muy chiquita. ¿Vos qué tenés? Yo tengo 24. No, 24, pero está bien. No, pero cuando sos chico yo también pensaba como, ay, si le gusto va a esperar. Y después cuando sos grande decís... Cuando sos grande. Como yo ahora si hago con un chabón que me dice, esperamos tres meses para coger, pero aunque me gustes, es como... No, pero yo hago con los pibes eso. Pero porque tengo tanta mala experiencia. Tipo, los pibes son como que te usan, tipo, te cojan y ya está. Entonces la verdad, para eso, prefiero no coger porque ni siquiera es que voy a acabar porque son unos pelotudos. Entonces prefiero ni coger, tipo, ahorramos ese paso. Que a vos los odías. O sea, es que, tipo, yo siento como que el hombre es muy que te usa para coger. Tipo, te usa. Pero te usa de que él acaba y se va. No, man, y se hace el desinteresado. Y capaz después se enganchó y nada, pero está esta masculinidad frágil de no mostrar sentimientos, viste. No, pero yo lo que siento es como que eso, tipo, ¿por qué me voy a coger? O sea, ¿para qué cojo con un hombre si no me va a hacer acabar? Me va a querer coger y ya, tipo, voy a pasarla como el culo. Tipo, porque ni siquiera es que los hombres te quieren chupar una concha. Ya les das asco. Entonces, bueno, listo, ¿sabes qué? A mí me repasa eso, tipo, con un flaco no salgo si no interactúa con mi clítoris. Es como que la penetración es clasentera, todo buenísimo, pero si no me vas a... No es porque sea un favor, pero es una idea de vuelta, o sea, es básico, que te van a acabar, boludo. ¿Hay hombres que no tocan la concha? No. ¿En serio? Claro, o sea, la penetración es por el orificio vaginal y el clítoris está como en la vulva, así. Para tener un orgasmo nosotros necesitamos que nos hagan así, en el clítoris, ¿entendés? Sí o sí. Pero está dentro de la concha. No, está afuera, en la parte externa. Se frota. Ay, no sabía. Ah, está como... Ahora sabés. ¿Es como un mini pitito? Claro, el mini, mini pitito es el clítoris, si no es un pitito, es un pitito. Ay, feminista, viva nos queremos. Ahora, pero este, ya lo me va a pasar una. Terfa, ahora. No, pero el clítoris, yo no sabía que estaba afuera. ¿Está como por fuera? Claro, está afuera. Hay una parte que está adentro que es gigante, pero la parte que hay que estimular es la que está afuera, ese es el roce de la vulva. Y ahí va. ¿Y cómo haces para meterla de forma que roce eso? Tenés que, con la pelvis, friccionar. Ah. O sea, como, a mí me pasa, yo no tengo como placer con la penetración, tipo, yo me da placer, pero ahora si me está penetrando, yo estoy arriba y como que me rozo como una larga artija, tipo así. Pero si no, a mí no me da placer. Como un perro, como un perro cuando se frota el culo, con la alfombra, como así. Claro, sí, si no, la penetración es como... O sea, es lo mismo que vos con la penetración, vos acabás por penetración. Yo acabo por el culo, soy como una mujer. No, bueno, a veces es difícil, si vos sí necesitas el glande, ¿viste? Bueno, el glande tuyo sería como nuestro clítero. Ah, no, claro, no, yo me tengo que masturbar, tipo, no puedo acabar solo. Claro, claro. O sea, yo tengo que dar una manito ahí, tiene que haber. Claro, pasa lo mismo con nosotras, es como por afuera que acabamos y eso. Y si el otro no te frota, ¿uno se puede meter dedo? Sí, ¿por qué no? Como dedo y... O un vibradorcito. Ah, un chiche. Un chiche. Vamos a ir a parar, chiche, chiche. ¿Cuál fue la experiencia más bizarra que tuvieron en el sexo? Yo creo que con un taxista, que nada, fuimos a un taller mecánico a coger, porque nos dio cosa ir a un telo. No sé por qué entramos al telo y sonaba una canción de los 80 y era todo muy tétrico y dije, no quiero, no quiero. Y nos fuimos y esa serie fue una mierda, me dejó, me tomé el subte y después dije, bueno, vamos a probar una vez más. Y me llevó un taller mecánico. Pero, ¿está abandonado? Y fue medio, 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 ¿viste? Había cucarachos en el baño. Y nada, no estuvo bueno, fue inconclusa. El casino se le paró y no chupaba bien la concha. La chupaba como si fuera un helado para todos lados. No sabía dónde estaba el clíteris. Y yo estaba tipo, me quiero verla. Y esa fue lo más bizarro, digamos. ¿Qué le ocurrió? Pobre, igual también hay poca información de cómo... Y estábamos incómodos y no sé por qué yo no quise ir al telo, bueno. No, todo un tema. Ok. No me sentí cómoda. Mi peor fue que un pibe, tipo, no sabía ni lo que era una concha. Entonces, tipo, me tocaba desde el clíteris hasta el culo. Tipo, me hacía así. ¿Con la lengua? No, no, con la mano primero. Empezó con los dedos, tipo, hacía como que así. Y yo decía, me va a agarrar una infección porque, tipo, me está metiendo lo del culo para la concha. Claro, la caca. Te está subiendo la caca al otro sitio, ¿no? Claro, estaba así. Y después, para cuando me chupó la concha, también me hacía así. Y entonces yo, tipo, no podía, tipo, le tuve que decir, no, tipo, no hagamos nada. Porque no podía, o sea, estaba muy incómoda, tipo. Además, medio que vos tenés que estar encima fingiendo. Claro, yo, sí. Y cuando decís, ¿qué estás haciendo? Fingía como, ay, ay, acabé. Claro, ay, no puedo más. Ay, sí. No puedo más, andá, tipo, de puta. No, sí, no. Ay, yo quiero mentirar una cosa. También tuve una experiencia medio mala con una chica porque es como que era la primera vez que nos conocíamos. Ella no quiso salir a un lugar porque yo necesito confianza primero para coger, como dije antes. Y es como que se dio la situación y fue reforzado. Y cuando acabamos, yo tuve un orgasmo todo. Pero, ¿viste? Cuando tenés un orgasmo igual te sentís incómodo y, bueno, acabé como por inercia, pero esto es muy incómodo. O sea, la mina no quería ir al cine porque me dijo, tengo miedo de que si chapamos nos digan algo. Y yo, o sea, obviamente es difícil, pero, nada, fue muy forzado, fue feo. Ok, bueno, vas a estar ahí. Estás muy traumada, pero, claro. Bueno, pero vas a estar bien, ¿eh? Yo una vez estuve con un chabón, que ya lo conté, que me daba un beso, pero era un beso y una chupadita de pija, un beso y chupada de pija. Pero era literal, era como, así. Y subía y bajaba. Y además, él me lo hacía como, con esto, esta es mi especialidad. Tipo, esto seguro que no te lo hizo nadie. No, obviamente no me lo hizo nadie. Pero me quería matar y yo medio que tenía que hacer como la pasaba bien. Y era tremendo porque era como, o me chupás o me chapás. Pero tipo, las dos cosas a la vez es un loco. Y le dijiste bien, tipo. Lo saqué de mi casa, ¿no? Es que para mí esas cosas es como que no se explican. Si en serio sos un boludo. Además tenía 33 años. Es muy grande para hacer esa pelotudez. Eso lo entiendo en alguien que no cogió nunca. Yo que sé, o que no sabés, como, no hay que pensar que, tipo, flayás. Pero, no sé, en fin. Bueno, chica, vamos al siguiente juego que se llama la alfombra de Aladina. ¿Sí? Sí. Vamos. Chica, esto se llama la alfombra de Aladina. Ahí tienen dos alfombras y acá tienen dos enemas. Y dos enemas. El juego es, tienen un minuto para deslizarse. ¿Cómo te gusta vos frotarte? Claro, así, claro, con la concha, ojo, no te calientes. Tipo, por favor, no me la manches que tengo que seguir jugando como agente esto, ¿eh? Tipo, así te vas frotando. Esta para mí va a ganar, porque esta ya tiene experiencia. Y van hasta un lado, agarran el enema y lo ponen en el otro. Tienen que llevar los dos enemas. Uno, dos, chinche. Vamos. Se sientan. ¿Cómo? Pero tienes que... Esperá. Pero, avance. Así, 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 muy bien, así. Yo hago siempre porque se me ve el culo. Vamos a ponerte una cosa para censurar. Vamos, 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 vamos. Agarra uno. Agarra en uno, uno, y lo llevan a otro lado. No, tenés que girar, tenés que girar. Ay, perdón. Uy, esta, mirá como se frota. Esta lo está disfrutando. No nos mientas, no nos mientas. Estoy un poco excitada ya. Esta está por acabar. Esta es el mejor juego de su vida. Lo va a jugar en su casa, después cuando va, cuando se vaya. Muy bien, no, ganó ella primero, ganó ella primero. Muy bien. Muy bien. Te felicito. Estoy un poco caliente. Toda transpirada, te he hecho real papo. Ahí vamos a ir el papo. Muy bien, muy bien, chicas. Ahora pasamos al living del amor. Bueno, chica, chica, acá estamos en el living del amor. ¿Cómo se sienten? Bien, bien. Bien, pues medio caliente. Vos te estás tapando la concha con el osito, ese osito. Sí, estoy un poco excitada. Sí. Vos tenés una onda como muy inocentona, me gusta. Como el tipo con los brillitos, sos como toda dulce. Sí. ¿No? Sí, puedo hacer todo. Soy geminiana, muy pacética. Bueno, chicas, hemos llegado al momento en que las voy a dejar solas unos minutos para que se conozcan. La idea es que charlen de cualquier cosa que quieran hablar, ¿sí? Si se quedan sin tema de charla, acá tienen unas preguntas que pueden sacar. Ok. Túrnense para sacarlas y la que lea la pregunta tiene que responder también. O sea, responde a las dos la pregunta, no solamente la que recibe la pregunta. ¿Se entiende? Ok, ok. Lo voy a dejar unos minutitos acá solas y ya vengo. Ok. Conózcanse. Bueno. Empezá. No sé, si querés te digo mi signo, porque yo... ¿De qué signos o sí? Scorpio. ¡Guau! Muy caliente. Sí. Sí, sí. Yo tengo un ascendente de Scorpio. Vivo caliente. Yo no entiendo igual mucho nada de eso, pero... No, no, yo hay signos que no tengo ni idea, tipo Sagitario ni idea, pero hay algunos que sí lo tengo y sé más o menos cómo son de personalidad. Pero tampoco que creo como verdad absoluta, pero a veces se ven muchas cosas de las descripciones de las personalidades que son muy interesantes, es como que coincide, coincide. Yo sé que vos dijiste que eras de Géminis, yo supuestamente leí como que los de Géminis son muy mentirosos y muy infieles. Para mí al contrario, el tema es que los geminianos somos muy sinceros, a veces decimos verdades muy en seco y nos detestan por eso. Pero es tan bello como feo, es como las dos caras de la misma moneda, lo entiendo. O son muy doble cara, tipo... Exacto, Martín es de Géminis. Son muy así como doble cara. Claro, como que, viste que Martín a veces dice que sí, que no, bueno, eso es re Géminis, tipo, primero te digo que sí, después que no, y vos te quedas tipo, ¿qué te pasa? Che, me intriga el tema de los franjitos. ¿Querés sacar uno? Dale, sí. Me da fiaca hacer esto. Me cansé con el juego, me froté mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personalidad? Uh, arre, nada. Me gusta a veces que soy como muy empática con los demás y muy racional, como que a veces pienso además y está mal eso, pero como que me sé poner en el lugar de los demás, no soy una persona reactiva que te va a putear la primera vez que cambia. Primero te voy a entender y voy a pensar, a esta persona es así porque le pasó esto, y esto, y esto, y me voy a poner en tu lugar, ¿entendés? Claro, sí. ¿Y a vos qué te gusta de tu personalidad? O sea, me gusta ser sensible porque es como que me puedo expresar, o sea, yo me puedo expresar, pero lloro todo, pero bueno, tipo, me gusta como ser sensible y poder expresar cada vez. Es buenísimo eso, en vez de explotar una vez fuerte cada tanto. No, yo lloro todo el tiempo, tipo. Qué bien. Lloro. Qué bien. Eso me gusta también, sí. Yo a veces soy dura para llorar, pero lloro. Claro, sí. ¿Qué pensás de...? ¿Quién es Logoda? O un cantante. Uy, cambias a la camioneta si querés porque Martín, no sé qué es esto. ¿Hiciste un enema alguna vez? No, me dio curiosidad porque... Ah, esto ya es mucha ventilación, pero no. Yo tengo un problema de que no puedo ir al baño. Entonces, tipo, me tengo que hacer como... Cuando era chica, me tuve que hacer como un enema, ponele, pero con un medicamento, algo raro. Sí. Y dije, ah, mira... O sea, después cuando empecé a ver a Martín, ¿qué entendí? Lo que era un enema. Dije, ah, mira, me hice un enema sin saberlo. Pero nunca me lo hice como para limpiarme, tipo, o sea, para... Es muy de nene chiquito hacerse enemas. Sí. ¿No? Es muy típico. Yo me hice todo. O sea, yo desde que tenía dos años hasta los diez, más o menos, tuve que hacer. A lo por cierto, ya no. Pero me da como cosa hacerme, no sé. Yo nunca me hice un enema, creo. Tal vez de muy de chiquitita, pero no. Pero sí, para limpiarte el culo, como hace Martín. No, no por eso. Nunca tuve sexional. ¿Vos tuviste sexional? Yo una vez, pero no me gustó. O sea, como que siento... Me parece que me desgarré, pero nunca fui al médico. Ay, no, no, no. O sea, sí que no sé si me desgarré o no. ¿Usaron lubricante? O sea, sí, tipo, yo usé como un juguete. Sí. Y, tipo, le puse lubricante todo. O sea, bueno, voy a hacer gráfica, ya que estoy contando. Sí. Y, tipo, le puse todo y como que le empecé a meter de poco y fue como que me dolía mucho. Me dio vergüenza, aparte yo, tipo, así y el chavo mirando, ¿no ves? Me dio como cosa. Y, aparte, como que yo desde siempre tuve ese problema de que no pudiera ir al baño. Entonces, como que para mí yo no podía, tipo, no sé, lo hice mal, no sé. Sí. Cuando el chavo me mete la pija, tipo, como que yo, no sé, sentí como un dolor y un ácido. Como que primero, primero, andaste un poco en la zona con el juguete. Ah, entiendo. Pero no sé, porque también le hice sin forro. Entonces, no sé si fue eso. O algo, no sé, tipo, a mí me... Con forro siempre. Me, tipo, como que... No, pasa, yo soy, tipo, al revés de las personas. Rara vez he cogido con forro. Pero, ¿cómo hiciste para no quedar embarazada? ¿Quería? No, porque tomo pastillas. Ah, las pastillas. Entonces, tipo, yo soy al revés. Todo el mundo con forro. Yo, tipo, rara vez. Yo, al contrario, odio las pastillas. Las tomé nada más unos meses cuando empecé a coger, tipo, a los 16 y me hacían mal. Me venía mal la menstruación para el orto. O capaz no me venía por un mes y después me venía con todo. Era una masacre. Entonces, nunca más hormonas. Siempre confío en el forro. No, es que a mí, no sé, como que tengo traumas de que se me han quedado muchas veces los forros adentro. Y yo, tipo, vale, yo tengo las uñas largas y tenía que rasquetearme así para sacármelo. Que rasquetee él, la puta más. No, y el chaval, es que a mí me da vergüenza. Encima era mi novio, pero me da cosas. Tipo, el chaval me metía así y no, no, no me gustó y nunca más dije, no, sin forro. Che, ¿y qué onda con tu ex? Tipo, ¿te da orgasmos o más o menos? Cuando yo estaba encima de él, que no me la metía y yo me rozaba como un perrito. No, obvio, el frotis frotis es todo. Ah, sí, no, 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 o sea, tipo, siempre como era para complacerlo a él y nunca como a mí. Porque encima él me decía que no le gustaba chupar concha. Y me, que tocaba, pero era como que me daba cosas, no sé, tipo, no, o sea, no, nunca pude como... ¿Qué le pasa a los heterosexuales que no les gusta chupar concha? O sea, se entiende igual, es respetable. A algunas personas simplemente no les gusta ver sexual, pero es una concha, se supone que te gusta, no sé. A mala, arre. No, sí, si no, tipo, yo pienso, bueno, entonces yo no te chupo la pija si a vos no te gusta. ¿Y no se lo chupabas? Una vez sola me puse, tipo, me hacía como forra y decía, no, sabés que yo no te hago nada, entonces si vos no me haces nada... Está bien, perfecto. Y ocasionaron muchas peleas y bueno, después terminé yo diciéndole que sí a todo. Ay, por favor. Como siempre. Pero bueno, te entiendo, amigo. Arre. Pero sí. Chicas, volví, volví. ¿Y qué, se conocieron? Sí. Ah, qué bonito. Un poco más. Yo escuché como que tu novio no te chupaba la concha. Ah, sí. ¿Y que vos tampoco le chupaste la pija o sí? No, me puse en forra y le dije, no, ¿sabés qué? Yo no te chupo más. Si vos no me haces nada a mí, yo no tengo nada a vos. Y bueno, después terminé cediendo. Bueno. Sos tan buena. Sí, soy tan buena. Vos vas a ir al cielo. Bueno, chicas, hemos llegado al final. Vamos a contar las chinches que tiene cada una. Tiziana, vos tenés una, dos, tres, cuatro. Uh. Julia, una, dos, tres. Poquita, 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 poquita. Pero no, está muy bien. Hubo gente que tuvo 13 chinches acá, ¿eh? Ah, bueno, dieron todo. Sí, ¿cómo hizo pate tanta? Y jugó bien. Eso, lo lamento. No, eso fue porque las respuestas no lo deben haber dado todo. Yo lo di todo. Y te ganaste una chinche. No, ella lo dio todo. Yo, la verdad, me quedé corta, pero bueno. Bueno, Tiziana, sacás cuatro y vos y Julia sacás tres a la vez. Saquen, 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 saquen. Ay, me agarro una más. Ábranlo. Cada sobre tiene dinero, mucho dinero. La plata, la plata. Lo más importante. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Eh, 30. 30 pesos, sí. Uno va a tartáfis, me voy a tomar. Muy bien, muy bien. ¿Vos cuánto hay? 50. 50. 200. 200. Bien. Mil, mil, mil. No, millonaria. El gordo, el gordo de Navidad sacaste, ¿eh? A ver. ¿Vos hoy te vas? Vos otra. Cariño. Te hacés de nuevo. 50 de vuelta. 50. Bueno, hoy 300. 300 pesos. Y 10 más. Me duele, brava. Muy bien. Millonaria. ¿Cuánto te dices? 1030, 1040. Me cambié la vida, me cambié la vida. Bueno, el Uber, ¿dónde viviste capital? Sí, viví a cerquita. Bueno, el Uber, ¿cuál estamos? El Uber. 400. 400. Para el subte. Para el subte. Para el subte, para el Uber no. Te cargaste la subte por una semana. Sí, sí. ¿Cuánto está el subte? Ahora. 30. Bueno, son un par de subtes. Sí, sí, la voy a cargar. Sí, cargala toda. Toda. Cuando vas así, cargamela al tope. Sí. Dámela toda al señor del subte. Bueno, chicas. Ahora, acá tienen dos papeles. Uno para cada una. Y dos fibrones. Tienen que anotar si quieren conocerse y tener una cita afuera de este espacio. Si quieren, pueden ir al brunch en el Mar y Café. Van a ganar un brunch. Pueden ir a tomar algo. Y si no quieren, bueno, no. ¿Sí? Se dan vuelta y ponen sí quiero. No, no. No le digas nada. Recuerde que. Pongan sí quiero, no, no quiero, pero dense vuelta. Como que no la vea la otra. Ay, tengo miedo. Si decís que sí, ni se te ocurra engañarla, ¿eh? Podemos dar todos los ojos, vamos a dar solo dos. Esta chica no puede recibir otro engaño. Ya estábamos, estás al límite. Sí, sí, no. Sí, no, vas a ir a te caquea. Vos salió de casa y está la policía, pero no te la puerta. Sí, sí, ya. A la cuenta de tres. A la cámara lo hacen. Uno, dos, tres. No, pero seamos samis y vos sí. Yo quiero el brunch. Pará, 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 pará. No, no, ya está. Ay. Bueno. Un triste día para el amor. Nadie me quiere. No, no, encima. No, ella va a conseguir su top. Estás probando tus primeros pinitos en el lesbianismo. Yo quería el brunch. Que deje su Instagram, por favor. Vamos a ir al brunch y ya como te acaba de tirar esta guerrera, ¿eh? Esta, esta. Muy bien. Bueno, nada, pero ojalá que conozcan a alguien por fuera de acá. ¿Por qué no? Arre, por favor. Ay, es hermosa, es hermosa, pero por un lado me parece muy chiquita. Claro, igual es así, tipo. 19, 24, claro. Y me cae bien y me parece linda también, pero no sé si ahora. Pero sigamos en contacto, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, claro, bloqueada. Cuando fuiste al baño, te agarró el teléfono y ya te lo hackeó. Sí, sí, sí. Yo tengo el Instagram. Total, ya te duplicó el WhatsApp. Sabelo. Bueno, bellos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si quieren participar de Martian Anto Celestina, tienen que mandar un mail a martianantocelestina79.com mandándome un video presentándose de no más de un minuto, contándome lo que quieran y que están buscando, de dónde son, etc. Y yo los elijo y pueden estar acá en este bello living de la voz. Los amo mucho y nos vemos la próxima. Chau!